Dale, vamos Con todo, con todo, como la baleada A España, ¿no? A España, a España ya, a Windy, a Tom Hola, hermanita, mira como le prestan los dólares Mira como, como se gana los 400 dólares ¿Dónde es? A los 8 Un saludito ahí para la cámara La fórmula produce Derechito Bien, sí